¡Qué están matando! La gente se emociona cuando tienen tres que serán El de las a dicen que se tiene que moverla La gente se emociona cuando tienen tres que serán El de las a dicen que se tiene que moverla Si hay que problema, si hay que problema Deco de Lamb кому yo te canto regalar Si hay que problema, sí hay que problema Deco de Lambій yo te canton regalar della tese me boteraphuare Baby mira así a tiempo pues comienza la función Pon los manetes en el bodelo para el show Play bueno es con brazo pues comienza la función Como ve, ya sabes que rapidamente me canto Me canto con bote, la competencia ni no me puede detener Pero a mi vender, sin parar ven Pues sabes que tengo el estilo que todos le piden lo que sé Sabe que tengo el estilo pa' todas esa chica Que baile baile para que baile la pista Sabe que tengo el estilo pa' todas esa chica Que baile baile para que baile la pista Sabe que tengo el estilo pa' todas esa chica Que baile baile para que baile la pista A ver que llega el vino pa' toda esa chica Que baile, 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 pero que baile la puta Tome, berracha, cómese y a cántala Un poco más y después yo vengo a matarla Ten, ten, ten cuidado Que como le canto, que como le digo Y vengo yo a matar Tome, berracha, cómese y a cántala Y toda chica, mira, tiene que bailarla No me puede contenerla Y es que no puede, no puede contenerla Tira para adelante si quieres tu guerra Tira para adelante si quieres tu guerra Ahora yo vengo con Playboy Y mira este año, mírate de vuestro Que con alguien yo te vengo a pisarla Y este año pa' yo vengo a matar So, so, vecindible, kindera llegando Demasiado llegó, demasiado llegó So, vecindible, kindera llegando Demasiado llegó, demasiado llegó So, aller mundo, cerco, llegó Darínate mi amor, esp準so solión Y toda aquel criticón que te pidió a por La humildo se complicó, se complicó Solo yo canto Para la gente que le unesito Lo mejor vengüe, congiunta Yo soy aquel chen que no desea que apaga Solo acepta mi meta y él está animada a la cara Número uno como siempre hacia la cima Tengo fama de maleante y la chica me mantira Soy el hombre que defiende lo suyo Si me toca la cima no dejo que la toque ninguna Y tengo mi estilo de maleante Para ya atacarte, dime porque tú eres tan cobarde Tengo mi estilo de maleante Para ya atacarte, dime porque tú eres So tírame, si tú quieres problema Demuéstrame que tú me das la competencia Lo siento, porque la liga no la da pues Sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar Pues sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar Pues sabes que tengo el estilo pa' poderte eliminar Si quieres evitar pues todo lo vas a lograr Porque alguien viene con que callara con baby brazame Que me estaba matando, que nos podrá ponar Mi competencia es hecho un poquito para atrás Busca tres estúpidos, fílico no hace uno Pues si no sabían el guerrero ya se empureció De forma de corruye, porque alguien viene esta vez Con un poco de pura y estar animada con masculin Así que chica, brinque tarta una vez más Baby la saldita que si quieres que bailar Yo soy, yo soy, yo soy el mejor Como lo digo, como no, me robó el show Baby raza dice que tú tienes que moverla Ayer me te dice que tú tienes que moverla Baby raza dice que tú tienes que moverla Baby raza dice que tú tienes que moverla Tres estúpidos y no me van a tener que respetar Y cada bebé tu cuerpo una vez más Baby raza dice que tú tienes que bailar Yo soy el mejor Yo soy el mejor, como digo, no, no Yo soy el mejor, como digo, yo soy el mejor Pero va en el show corners, clumsy na por Heaven Are you overs de him press D ¡Suscríbete al canal!